Ante la denuncia hecha por este medio sobre la preocupación por el desabastecimiento en el sector de Juanchaco, Ladrilleros y La Barra, el alcalde Víctor Hugo Vidal Piedraíta indicó que al contrario del gremio de cabotaje, en Juanchaco sí pueden llegar al puerto a abastecerse de víveres para que la comunidad pueda tener comida en lo que resta de la cuarentena. No está prohibido que las lanchas vayan a dejar los víveres y otros productos que requieren, no está prohibido. Se trata de que lo puedan hacer. Yo sé que los pobladores de estas playas son los mayormente afectados porque nos tocó cerrar las playas. Afortunadamente ellos estuvieron totalmente de acuerdo con una manera de protegerse. Estaban preparados para la Semana Santa, ahí se nos frustró, la vida continúa, pues digamos para estar tranquilos, Dios sabe cómo hacen sus cosas, vendrán tiempos mejores. Esperemos que ya en los tiempos de la temporada de ballena esto haya pasado y todo el esfuerzo que veníamos haciendo para la temporada de Semana Santa lo podamos concentrar en la temporada de ballena y realmente Buenaventura se pueda posicionar como uno de los epicentros principales del turismo de Colombia. Pero ahora se trata de preservar la salud y la vida. El mandatario expresó que siendo consciente de la situación que se presenta, la administración estará dispuesta para brindar ayuda a estas comunidades que viven de la pesca y el turismo para paliar un poco las pérdidas por el tema de la pandemia mundial.